¡Aquí la hora de Acero! ¡Acá la primera foto! ¡Ay, Dios mío! Viste que valía la pena. ¿Pero qué es esto? Un momento. Esa es mía en la morgue. Son cacturas de pantalla. ¡No! Esa es mía derretida. ¡Derretida tú! ¡Mira la cachucha, Nancy! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Me gusta la cachucha. Me gusta cómo se ve esta cachucha. Este cierre fue dedicado a ti, Nancy Medrano. Porque pensábamos que te ibas a ir hoy. Pero nada, ya estarás hasta el viernes. Entonces, bueno, dale ahí. Despláyate, mi amor. No puede ser, no puedo ver eso. No, no, no. Tantas cosas que uno tiene que ver en la vida. Mi hija tiene un cuerpazo que mucha envidia es que quieran tener. Tenemos que maltratarnos. Tenemos que maltratarnos la vista con ella. Ella dijo, para que vean que no me cuelga nada. ¿Pero quiere que le cuelgue más de ahí? Pero mía se está cayendo pedazos. Mañana prometo más fotos en la hora de hacer. Hola, ¿qué tal? Soy Nancy Medrano, la muñeca de los cirqueros. Me puedes seguir en Instagram, nancymedranotv. Y si quieres ver todas las ocurrencias que pasaron aquí en Los Dueños del Circo, todos los chismes y no lo viste en vivo, puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Circo TV. ¡Bravo!